Este 2 de septiembre desde las 11 de la mañana y hasta las 4 de la tarde se realizará el Festival Brinca Brunca en la terminal de buses en San Isidro del General. Esta es una actividad gratuita organizada por el Circo Fantástico y este año se hará la tercera edición. Este es un espacio diseñado para compartir, fomentar el arte y el circo, buscando que los grupos y los participantes refuercen sus habilidades en diferentes disciplinas, por medio de talleres con personajes de mucha experiencia y talento. También son artistas que se presentaron en el Festival de las Artes, por ejemplo, Juan Trujimán de Cuba, los Gargarilla que son un trío también de San José, el Combo Style que es un grupo de música también que estuvo en el cierre del Festival de las Artes y ellos van a venir a acompañarnos, Asnos Cuerdos también que es un grupo de música, también otros grupos locales para presentarse. Hay diferentes espectáculos de circo, teatro, danza, música y hasta graffiti que sean accesibles para todas las personas de estos lugares. Bueno, es un poco para compartir el arte con todo el mundo, del teatro, la danza, el circo y llevarlo a otros espacios públicos que sean accesibles para todo el mundo. Sí, es un espacio donde están invitados todos a participar de la danza, del teatro, del circo, de la música. Y que los apuntan. Y sí. Como parte del Festival también se llevará a cabo la presentación de la obra con la que hará la gira Europa, el Circo Fantástico. Esta actividad será este viernes 1 de septiembre a partir de las 6 de la tarde en el Complejo Cultural. ¡Suscríbete al canal!